Música Ecoparque Don Pastor inició su primera actividad de 2022 un domingo de enero, donde se realizó en este hermoso predio el Día Criollo, una de las propuestas turísticas que ofrece Ecoparque Don Pastor donde visitaron delegaciones que vinieron de diferentes departamentos del país como de Sucre, Potosí, Cochabamba Música En horas de la mañana inició con la ambrosía al pie de la vaca en el corral y durante todo el día y parte de la tarde los turistas disfrutaron de la estadía en este lugar paisajístico rodeado de naturaleza A continuación un resumen de este acontecimiento, el Día Criollo en Ecoparque Don Pastor Música ¿De qué parte vienen ustedes? De Cochabamba De Cochabamba, y bueno comenten la experiencia que estés viviendo acá por el Chaco Ah, muy linda Hemos estado en varios tours, tanto histórico, en el río Pilcomayo y ahora aquí en el Día Criollo, ¿no? Haciendo la ambrosía La ambrosía, ¿primera vez que toma ambrosía o ya sabe tomar? Primera vez, sí, el primer vaso para vía Bueno, ¿y qué impresión se lleva hasta el momento de lo que ha recorrido Villamonte? Ah, es un lugar hermoso, con mucha historia, con muchas tradiciones Y que mucha gente de los otros departamentos no conocemos, ¿no? Y justamente hemos venido para tener esta experiencia vivencial Música De la ciudad de Potosí Es la segunda vez, la primera vez fue hace mucho tiempo Porque mis familiares viven justamente aquí Fue cuando éramos niños Y volver de tanto tiempo Es un privilegio realmente Y es un lugar realmente muy hermoso Que allá en Potosí no tenemos esta forma de vivir la vida De conocer las cosas así Y realmente es una nueva experiencia para mí ¿Qué tal está pasando, hermano? Súper Esta es la vida, hermano, el chaqueño ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Realmente es una tierra bendita Es una tierra tan linda Es una calor que se soporta Que abraza No es ese calor sofocante como nos dicen Lo hemos sentido en algún momento Pero no es algo que no podamos disfrutarlo realmente Nosotros vamos disfrutando este lugar, este ambiente Esta calidez Me he sentido como en casa Todos nos han tratado como si estuviéramos en nuestra casa ¿Qué impresión se lleva de conocer Villamontes? Me llevo la impresión de saber que esto es Bolivia Me llevo la impresión de saber que este es mi país Y no veo el tiempo ya para volver a retornar aquí a Villamontes Mucho cariño Eso me llevo de Villamontes ¿La entrevistas con Ambrosía? ¡Muchas gracias! Bien, Ricardo Vení, hermano Vení, Ricardo Vení Bueno, hoy compartiendo con la gente que te visita ¿Qué se siente como propietario de este lugar? Saber que la gente se va conforme Y que está disfrutando este momento de la Ambrosía Jorgito, darte las gracias, mi hermano querido Por la visita y por promocionar todo lo que esto es el turismo ¿No? Y qué mejor compartir con familias Con familias desde Potosí que nos llegan Para conocer lo que es nuestro Chaco Nuestro Chaco Candente ¿No? Nosotros felices y contentos de poder recibir a esta gran familia Vemos que es una familia bien numerosa Y lo felicita y se ve la unidad en la familia Nosotros felices y contentos, Jorgito De poder recibir y hacer este día criollo con la familia Bueno, salud a Villamodos Salud aquí al propietario de este lugar tan hermoso Y desearle que esto prospere Gracias Y que prospere primero ese es un corazón alegre Valiente para hacer aquí un emprendimiento y del turismo Y adelante Y como familia cimentada Con ese temor reverente a Dios Y adelante con todo lo que tenga Dios Gracias Muchas felicidades Esas palabras son las que a uno realmente lo fortalecen Le dan ganas de empujar Es como decir, si seguir adelante Y aunque tambaleen las cosas A ver que Dios está con nosotros Y seguir adelante Bueno Salud Ahora sí Salud, gracias Arriba y adentro El Chaco es al fondo seco y adentro Me llevaré uno de estos Muchas gracias al Chaco Muchas gracias Esto es Bolivia Como nunca es tarde para aprender Los visitantes participaron de las clases Como se baila la chacarera Cueca y otros ritmos del folclore chaqueño Que estaba a cargo del profesor de danza Fernando Sosa Entre todos disfrutaron estos momentos De confraternización e intercambio cultural El día que yo me muera Nadie se ha quedado llorando Con violines y de cuero De mi baño Por tu baño Con violines y de cuero 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 ¡Calcula, caballo! ¡Calcula! ¡Ahora, público! ¡Los buscan! ¡Ahora! ¡Ese! ¡Encanto, final! ¡Chilo! ¡Chila, chila! ¡Ese es! ¡Muy bien! Bueno, comenta nuestra experiencia que están compartiendo ahorita acá en Ecoparque Don Pastor. Es una experiencia inexplicable, es muy linda, es algo que realmente uno tiene que venir a conocer. Ay, es un lugar muy lindo, muy histórico, más que todo, algo que ahí es donde conoces más acerca de nuestra historia. Una cosa es contada, pero otra cosa es ver las cosas de cerca. ¿Bailabas folclores? No, bueno, de niña sí, sí, pero hace mucho. ¡Bailabas folclores! ¡Bailabas folclores! Debajo de una planta de molle se realizó la mateada chaqueña, otra de las actividades programadas para los visitantes, amenizado con la actuación del artista Luz María Lamogro, donde los turistas interactuaban demostrando el orgullo de visitar y conocer otro rinconcito de Bolivia. Un violín llegó de lejos, sin terno por su frontera, su entrevero pone el bombo, la guitarra compañera. De cinco notas al viento se aprendió de cinco mayos, bajo un viejo algalobo nació el canto del gran canto. Se hizo poema en cueca, que es más criolla que ninguna, es la más linda chaqueña, llena el pago de bandera. Eso, vamos, vamos, que se acaba. Un aplauso para el caballero, para los muchachos. Como buenos anfitriones, ya es característico en ecoparque, que don Pastor ofrecerá al visitante un rico asado, preparado de diferentes formas y con un sabor incomparable. El paseo al caballo es otro atractivo en este lugar. Mientras se recorre el predio, se puede contemplar la naturaleza, entre plantas nativas y variedades de aves. Súper bonito, realmente es muy bonito poder disfrutar de la naturaleza, de los animales, realmente de todo este paisaje, ¿no? Y bueno, muchas gracias a este centro por recibirnos. Llegar a Villamonte es conocer más de la historia de Bolivia, y saber que aquí hay orgullo por la tierra, sus costumbres y tradiciones.